Pero mentirosa, no engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo, puedo con pasión Pero tú no dices, tú no eres tesoro Porque tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Pero eres muy bonita, pero mentirosa No engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Pero mentirosa, no engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Muy bien Muy bien Yo no tengo mentiras, 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 mentiras No engañas a los hombres, pero mentiras, 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 mentiras e mentiras, 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 mentiras. ¡Suscríbete!